Bueno, pues el mío es casi biográfico, autobiográfico, porque he vivido yo parte de esto y lo he achicado porque se hacía muy largo, entonces he encogido el papel y le he pegado para que no sea tan largo, porque era un poco grande, claro. Los muros de mi niñez, muros y más muros, rodeados de ellos, estamos siempre. Los humanos necesitamos solo por el hecho de nacer, pero por su estilo y sin forma, el peor, el invisible, ese muro familiar que separa a tantos y tantos seres inocentes. Ya con mis 15 años viví la historia de un muro especial, que recuerdos, casa, palacio, dos plantas y huerto, salida al jardín con fuente de piedras y estatua central, todo vallado en piedra y tres metros el muro de alto. Mi felicidad estaba al otro lado de la muralla y de esa puerta o por talón de madera pesada. Para mí, fruta prohibida, mirarla pero no probarla. A mis 15 años mi libertad es sentirse encarcelada. El jardín me atraía para meditar y encontrar un roto. Yo quería escapar, encontrar un hueco, estaba aprisionada. La casa me daba felicidad, pero se interponía el muro. Al final, pude encontrar un roto para salir y empezar mi marcha. No más pesadillas, ni más muros en mi vida. Aire, aire, naturaleza, quiero sentirla. Pero la vida de los humanos siempre será entre muros, tejados y muros en nuestras casas, que no nos falten nunca. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.